... 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 Arrancábamos semana, mes y año con una climatología de cielos parcialmente cubiertos en nuestra ciudad brumas matinales por la mañana que se iban disipando y aparecieron esos cielos que iban aumentando en nubosidad porque como les hemos contado ya anteriormente pues tenemos la prevista la llegada de un frente que hará que, y hacía que a medida que avanzaba la tarde, aumentaba esa nubosidad en los cielos y en cuanto a temperaturas, pues las máximas bastante agradables, temperaturas muy suaves y las mínimas descendían ligeramente Hola, ¿qué tal? Buenas noches y es que arrancábamos el año, como les decimos con la llegada, la aproximación de un frente como pueden ver en la imagen de satélite que corresponde a esta imagen al visible ahí pueden ver esta banda de nubes que va a ser la causante ya del aumento de la nubosidad durante el día y de las precipitaciones que se espera que comiencen ya en la próxima madrugada y que en la jornada del martes serán abundantes pero como les decíamos, repasamos esos registros de temperaturas y vemos como las mínimas descendían y las máximas, como decimos valores bastante primaverales fíjense, la máxima en la ciudad de Ourense con esos 17 grados al igual que Lugo 18 que se alcanzaban en Acoruña y las mínimas pues bajaban la mínima en Ourense se quedaban 7 grados pero una noche y una mañana muy fresca que tenían en la ciudad de Lugo con esos 5 grados de temperatura y en los registros de nuestra provincia podemos ver también ese descenso en las temperaturas mínimas y máximas que ya no tenían valores de jornadas pasadas pero que estaban en valores bastante suaves como es de esta casa máxima se alcanzaba en Rivadavia al igual que en Ourense 17 grados 16 en Celanova o Maceda un poquito más suave ahí los termómetros y vemos las mínimas que tanto en Bande como Ourense se alcanzaba esa mínima de 7 grados 6 grados que teníamos de mínima en Rivadavia como ven las mínimas sí que descendieron pues vamos allá con lo que sucederá el martes y es que como les decimos tendremos lluvias ven el frente que trae abundante nubosidad y precipitaciones sobre todo en Galicia y que si como ven se irá extendiendo del oeste peninsular irá yendo hacia el este a medida que vaya avanzando la jornada del martes y ya les indicamos que en el miércoles de nuevo tendremos la visita de otro frente que traerá lluvias aunque ya no tan intensas como las del martes pues vamos a detallarles lo que sucederá comenzamos por la provincia de Ourense en que por la mañana como les decimos esos cielos abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones a la mañana además la mañana la lluvia va a ser continua es decir esperamos además que puedan ser localmente intensas e incluso podrían ir acompañadas de aparato eléctrico a la tarde ya esperamos que el tipo de precipitación cambie será tipo chubasco es decir tendremos ese cielo alternando con nubes y claros y ya probabilidad de lluvias no será una lluvia tan continua en cuanto a los vientos van a ser entre el oeste y el suroeste y serán general flojos aunque en zonas de montaña esperamos que sean moderados y sobre todo cuando vaya avanzando la tarde esperamos que aumenten de intensidad y en cuanto a temperaturas descenso tanto de máximas como de mínimas poco a poco a lo largo de estos días vamos a ir recuperando esos valores normales habituales para la época del año así la máxima lurense será ya de 14 grados al igual que en Rivadavia y como pueden ver aunque las máximas no van a descender se van a mantener siempre casi siempre en toda la provincia por esos en torno a esos 10 grados de temperatura así que descienden esa máxima Castro Calde las que no superará los 10 grados al igual que en Tribes 12 de máxima en Obarco las mínimas también van a bajar aunque sea un descenso más ligero así la mínima en UNES será de 9 grados 8 en Rivadavia 5 en Maceda ambiente muy fresco en Silzo ya con esos 4 grados de mínima que tendremos 4 en Viana 4 en Castro Caldelas al igual que en Tribes y 5 de mínima que tendremos en Obarco como ven la jornada del martes sí que descienden las temperaturas en cuanto a Galicia pues la misma situación ese frente que traerá lluvias muy intensas como les decimos sobre todo en la mañana y mucha intensidad de las mismas la provincia de Acoruña Pontevedra y el norte de la provincia de Lugo lluvias también en el interior pueden ser como decimos en algunos momentos tener cierta intensidad por la tarde esperamos esos cielos ya alternando nubes y claros y esa precipitación en forma de chubascos y en cuanto a los vientos serán entre el oeste y el noroeste y esperamos que sean moderados en zonas de montaña y en el litoral y por la tarde cuando vaya avanzando el día aumentarán de intensidad tendrán rachas fuertes en el norte de la provincia de Acoruña y de luego las temperaturas descienden máximas y mínimas descenso acusado sobre todo en las máximas así tendremos en Lugo esa máxima de 12 grados 15 en Ferrol al igual que en Ribadeo ambiente fresco en Santiago con esa máxima de tan solo 12 grados un poquito más suave en Vigo y en Pontevedra con esos 15 grados de máxima las mínimas también descienden 7 grados de mínima que tendremos en Lugo 8 en Santiago 11 en Fisterra o 10 de Migo como ven el descenso es más importante en las temperaturas máximas en esta jornada y ya vamos a ver lo que sucede en la península ibérica y en los archipiélagos y es que ese frente traerá nubosidad abundante sobre todo en el noroeste peninsular y es que las lluvias como les decimos en Galicia se espera que sean intensas y es que esas precipitaciones irán extendiendo de noroeste hacia sureste ya en el área mediterránea esperamos prácticamente que sea muy débil y se aislada eso sí en el litoral catalán esperamos que se puedan producir algunas lluvias como ven en los archipiélagos cielos despejados este día las temperaturas van a subir en el área mediterránea y tienden a bajar en el resto del país bien pues vamos a hablarles un poquito de cómo ha sido este episodio que hemos tenido de temperaturas muy por encima como les veníamos contando de lo habitual para lo que era esta época del año y es que en la jornada de año nuevo el día 1 de enero se batían todos los récords de temperaturas máximas así pueden ver en este mapa y datos que nos facilita EMET podemos ver cómo incluso en la zona de Ribadeo llegaban a esos 25 grados de temperatura máxima temperaturas que ustedes saben que en verano ni muchas veces se alcanzan en esta zona temperaturas muchas todas prácticamente por encima o rozando esos 20 grados en las principales localidades de Galicia es que como les contábamos estábamos les habíamos contado en otro programa que debido al serpenteo de la corriente de chorro permitía que se produjera entrada de aire cálido cuando no correspondía en esta época debido a que por el cambio climático esta corriente de chorro tendría a serpentear y esto provocaba estos episodios pues bien para que vean los registros que nos facilita EMET les mostramos cómo se han batido todos los récords y en concreto aquí les mostramos una tabla en la que pueden ver en varias de las ciudades principales ciudades de Galicia en las capitales de provincia podemos ver cómo se iban batiendo esos récords en concreto de la ciudad de Urense correspondía al 27 de enero de 2003 es decir estamos hablando de las temperaturas correspondientes al mes de enero y en el periodo del año 1973 al 2021 nunca en el mes de enero en un mes de enero se había alcanzado una temperatura tan alta como la que teníamos en la ciudad de Urense el día 1 que estaba en 22 grados y medio de temperaturas estos registros como les decimos son los que nos ha facilitado EMET la agencia estatal de meteorología pues bien con esta información nos despedimos nos vemos mañana en el tiempo en Telemiño gracias por su atención ¡Gracias!